No creo que deba haber mayor polémica, eso es un regalo. No va cargado al presupuesto municipal, no hemos comprado con recursos del municipio, ni nada. Eso va conjuntamente extra con los colchones, con las frazadas y otros, como ser los tinacos que han llegado de defensa civil. Entonces, he podido ver al señor viceministro que ha estado en todos los medios de comunicación donde dice el alcalde solicitó. Y yo le estoy volviendo a decir, lo hemos hecho porque en realidad nunca desechamos nada. Somos un pueblo pobre y que necesitamos toda ayuda, todo tipo de ayuda es buena. Aquí está la carta. Hemos pedido ropa de abrigo y defensa civil nos ha dicho que no tiene, pero que sí tiene ropa interior y que yo creo que es correcto. Defensa civil obró correctamente. ¿Por qué? Porque antes que se deje esa cantidad de ropa interior que se arruine en los almacenes, ha preferido ofrecernos. Entonces, eso está bien. Eso es ayuda. Yo siento que ha causado molestia en el sector rural cuando la gente ha creído que hemos comprado, que se ha comprado con los recursos de desastres naturales. Porque decía, en vez de ropa interior, por favor, cómprennos abonos. Pero eso no es verdad. Eso viene extra el presupuesto. No creo que haya que hacer cuestión de Estado ni una cuestión política en este tema. Estos temas están saliendo por una serie de aspectos políticos y en especial en temas de división que se tienen en los niveles de partido de gobierno. Pero nosotros no tenemos nada que ver. Vuelvo a decir, le agradezco a defensa civil que aún así sea ropa interior nos los haya mandado gratis. Gracias.